Buenas gente, pura vida, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en PES 2017 y continuamos con la serie de Road 2, la Champions League. En el capítulo anterior lastimosamente nos lesionamos durante un par de meses y nos tuvimos con el equipo durante los dos partidos que restaban de la primera fase de grupos. Como pueden ver, logramos un empate, no estuvimos en la cancha obviamente porque nos estamos recuperando de nuestra lesión, pero empatamos contra el CSK de Moscú y contra el SC Napoli de Italia y nos consagramos en la primera posición del grupo D sin ningún partido perdido invictos. Así que vamos en la tabla de posiciones, voy a mostrarles lo que es la fase de grupos, clasifican el Paris Saint Germain y el Athletic Club de España, el Arsenal eliminado, el Benfica, el Bayern Leverkusen, el Ajax eliminado y el Dinamo de Kiev eliminado. Aquí vemos al Schalke 04 con 11 puntos y al Manchester City clasificado también. Aquí vemos el grupo nuestro, el de Sporting y el CSK de Moscú. Aquí vemos el grupo E con la Roma y el Darstam 98, el Basel eliminado y el Besiktas. En el grupo F la Juventus y el Dinamo de Zagreb clasificados. En el grupo G el Real Madrid y el Manchester United, dos favoritos para llevarse la orejona. Y en el grupo H otros dos favoritos, el Borussia Dortmund y el FC Barcelona clasificados también a la siguiente ronda. Así quedaron los grupos amigos, vamos a ver contra quién nos toca en la siguiente fase. Y bueno amigos, aquí está la primera fase de la clasificación. Athletic Club contra el Darmstadt 98, el Bayern Leverkusen contra el Real Madrid, el Manchester City contra el Sporting. Bien amigos, tenemos rival el City, está bastante duro. Luego vemos ahí al Moscú, el CSK contra el Schalke. Luego vemos a la Roma contra el Paris Saint Germain, partidazo. El Dinamo de Zagreb contra el Borussia Dortmund, el Manchester United contra el Benfica y el Barcelona contra la Juventus. Así quedarían las llaves. Se ha celebrado el sorteo de la primera fase de clasificación de la UEFA Champions League. Felicitaciones, perfecto. Y bueno amigos, llegó el día. Aquí estamos ya. Vamos a jugar contra el Manchester City después de una larga lesión. Vamos a ver qué tal regresamos a la competición de alta clase. Vamos a jugar la siguiente ronda de la Champions en el partido de ida contra el Manchester City. Primero jugaremos en Inglaterra y luego volveremos a jugar en nuestra casa en Portugal. Les denme suerte amigos porque este partido se ve que pinta para... Que va a estar muy complicado, bastante complicado. Vamos a verlo todo. Si hay que subar sangre hay que subarla porque queremos ganar esta serie. Ganar o ganar. Bien, empieza el partido amigos. Vamos, vamos, vamos con todo. Eh, profe, supe falta. A ver. Estamos aquí en el medio del campo. Lleando el balón. Vamos a aguantar un poco aquí, bien. Buena, buena. Tome. Qué pase le puse a Brian Ruiz. ¿Qué pasó, árbitro? No sanó un gol. Prácticamente en la línea. ¿Qué pasó? Le puse un señor pase y Brian Ruiz terminaba como los dioses. La jugada. No sanó un gol legítimo, me parece a mí. Profe, ¿qué pasó ahí? Yo no vi fuera de juego en ningún momento. No empecemos con sorpresitas, árbitros, porque... O sea, no me gustan. Buena. Estamos jugando de tú a tú. No hemos regresado nada mal de la lesión. Estamos jugando muy bien contra el Manchester City, sin miedo. Buena jugada ahí entre Sané y Kun Agüero. Se apoya con Kevin De Bruyne. La devuelve para Wundogan y la roban en estos tres defensas. Bien. Buen robo, buen robo. Bueno, tiro de esquina a favor del Manchester City. Vamos a defender bien. Parece que la van a tocar en corto. Así es, la tocan en corto con Wundogan. La sacan y... Bien, bien, bien. Un poco ahí complicada, pero igual salimos bien jugando con Brian Ruiz. Vamos, vamos. Tóquenmela aquí. Eso es todo. Vamos, vamos. Vamos por la banda. Vamos por la banda. Contra Kevin De Bruyne. Nos lo llevamos. Nos llevamos a los dos. ¡Ay! Hice una de más, la verdad. Sí, me engolosiné con el balón. La pude haber puesto ahí en el centro. Completamente. Cómo me lamento esa jugada, la verdad. Me engolosiné. Buena, 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 buena. Seguro, estoy bien. Bien. Ahora ya. Bien, Brian, apuense de atrás. Buena, tomen. ¡Qué golazo! ¡Ah, bueno, fue autogol. Stones, pero un gol al fin. ¡Qué golazo! Le llega a apoyar a Claudio Obrado. Le dice, tranquilo, papá, que no ha pasado nada. Pero sí, señores, sí que lo ha pasado. Qué buena jugada nuestra. Abrimos con Brian. Brian se apoyó. Taconazo para atrás. Ahí. Las entramos como con la mano. Y el jugador se confundió un poco. Lamentable para ellos. Afortunado para nosotros. Abrimos el marcador de visita. 1-0, gente. ¡Vamos! Bien. Hay que defender este marcador a muerte. Hay que defender este marcador a muerte. A muerte hay que defenderlo. Cuidado ahí con Sterling. Buena defensa. Aquí estamos defendiendo también, gente. Este trallazo. Y sale ligeramente desviado. Buen intento en el Manchester City. Vamos a la repetición. La tocan por la banda. Sané hace el centro. La trata de cabecear Sterling, pero queda ahí en los linderos del área. Y con la izquierda pega. Un buen remate que se sale ligeramente desviado. Vamos, Brian. Bien, bien, bien. Aquí estamos prácticamente defendiendo. Somos un centro más. Estamos defendiendo porque queremos este resultado. Nos importa muchísimo para nuestras aspiraciones en la siguiente ronda de la Champions. Recuerde que es una serie de ida y vuelta. Estamos jugando primero en Inglaterra y cerraremos en casa. Buen centro. Stone se confunde ahí. La defensa la está liando ahí un poco. No se han entendido. Buena. Qué buen robo, Brian. Uf, no. Tenía que estar un poco más adelantado ahí, pero es que no me la quiero jugar. Otro buen robo. Nos están jugando muy finos en Manchester City. Nos están regalando los balones. Buena. Saque, saque. Bien, bien, bien. Sin contemplaciones. Fuera. Bien. Apoyémonos aquí. Excelente. Buen pivoteo. Nos la devuelven. Tratamos de tocar el balón ahí, pero no. Vamos, vamos, vamos. Bien, Millie. Vamos. Estoy en el centro solito. Estoy en el centro solito. No. Se va a Sané por la banda derecha ahora. Se va solo, solo. Se la pone al Sergio, el Kun Agüero. Se apoya con Wundogan. Se apoyan de nuevo con Sané. Vamos a la banda derecha. Van a hacer el centro para Starling. El centro. Bien. Buena defensa nuestra. Estamos secando agua del pozo, sí, pero nos estamos parando bien. Arturo Vidal hace la de... La de Ronaldinho ahí, la elástica. Este partido es de dientes apretados. Está muy complicado. A fortuna nuestra vamos ganando. Un partido que debería ir cero por cero. Bueno, nos anularon un gol también. Hay que tomar en cuenta eso. Bien, nos vamos, bien. No. Stones ahí. Se quiso reivindicar después del autogol. Bien, bien. Nos apoyamos en el centro. Buena jugada. Ah, casi la robo. Vamos, amigos. Mantengamos el cero por cero. El uno por cero, perdón. Y bueno, amigos. Termino el primer tiempo. Un partido muy movido con autogol del Manchester City. Para fortuna nuestra, como insisto. 53 en la posición del balón. Dos remates. Y nosotros, pues, parece que ningún disparo a Marco. Pero vamos ganando. Entonces, es lo que importa. 47 en la posición del balón. Uno está mal. Estamos jugando bien. Estamos jugando de visita. Y vamos a empezar el segundo tiempo de una vez. Empieza el segundo tiempo, amigos. Aquí estamos. Hay que darlo todo. No, que se se pase, amigos. No empezamos. Empezamos bien porque el City se nos va a venir encima, pero con todo. Hay que defender, hay que defender. Sané, cabezazo. Bien, 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 bien. Tranquilo, bien. Seguimos jugando. Abrimos bien. Aquí estoy solito por la banda. Bien. Me apoyo. Excelente. Póngame a correr, póngamela a correr. Excelente. Pero Arturo Vidal creo que es muy rápido. Sí, bastante rápido Arturo. El Rey Arturo. Se apoyan con Claudio Bravo. Hablen con Angelino. Se apoyan con Sterling, que se equivoca, por suerte. Bien. Abrimos. Póngamela a correr aquí, apóyeme. Buena, 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 buena. Bien, bien, bien. No pasa nada. Vamos. Estamos llegando bien. Arturo Vidal. Sané. Centro con el Kun. El Kun quiso hacer la individual, pero no le salió. Wundogan la pega. El portero. Le picó mal. La buena estuvo muy complicada. Pero salió bien el portero. Uy, traté de sacarla. Pero no se me dio. Me está marcando muy bien. Buen robo. Bueno, a medias. Cuidado con el Kun. Fuera, fuera, fuera. Bien. Vamos, 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 vamos. Qué buen pase, Brian. Arturo Vidal está defendiendo muy bien ahí. Vamos, vamos. Defendamos bien. Cuidado con el Kun. El Kun con el cabezazo. Uy, sale ligeramente desviado. Se lamenta el Kun. Como no me entró esa ahí. Se llama la repetición. La tocó bien por la banda. Sané se la puso prácticamente. Ah, no. Se la apoyó con Arturo. Y se la puso con la mano. Y remate de cabeza. Sale ligeramente desviado. Hay cambios. Sacan al Kun. Y meten al Nolito. Costainos por Dost. Buena. Buena apertura de balón. Regresamos bien de nuestra lesión. Nos vemos bien. Nos vemos bien. Nos estamos moviendo mejor todavía. Company. Sin contemplaciones. Se la quita a Brian Reese. Ujo. Se confunden ahí los defensas. Buen taconazo. Buena. Apóngamela aquí. Ay, Vincent Company. Bueno, me la quita nuestra profe. No. La desviamos nosotros. Vayan, 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 vayan. Vayan. Qué buen pase. Hágalo. No. Claudio Bravo nos saca. Lo que pudo haber sido el 0 por 2. Que hubiese sido un resultado maravilloso. De visita en Inglaterra. Qué pase le pusieron. Izquierdazo. Y el portero la saca. Qué tiro. Vamos a esperar aquí el rebote de nuevo. Vamos a ver. Qué puede pasar aquí. Ojo. Qué golazo. 2 por 0. Dust. Qué bien. Vamos. 2 por 0. De visita. Gente. Este marcador no se lo esperaba nadie. Impresionante. Buen centro. Cabezazo. Se confundió ahí. Claudio Bravo salió a cazar mariposas. Y cabezazo certero. Golazo con el 0 por 2. A 7 minutos del final del partido. Saquen. 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 Buena. 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 Segundo gana. Recuperó. Nolito. Bien. Portero. Tranquilo. Tranquilo. No precisa amigos. Venimos jugando excelente. Buenísima. Nuestra. Profe. Bien. Ay. Se me fue. Se me acabó el césped. Ah. Tres minutos de reposición amigos. Como vemos ahí en pantalla. Estoy muy concentrado. Debrin. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Se va Rajin Sterling con el centro. Yaya Touré. Y termina el partido amigos. Un resultado impresionante. 0 por 2. De visita amigos. Un paso enorme. Que paso tan enorme. Verdad. Excelente. 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 Este resultado. No me lo he esperado ni yo la verdad. 53 en la posición del balón. 6 remates. 2 directos. Nosotros 3 y 2. Para un resultado inimaginable. Vamos a ver cómo están. Las primeras jornadas. 4 por 1. Gana el Athletic Club. El Bayern Leverkusen. Cae en casa. Contra el Real Madrid. El Manchester City. Cae con el Sporting. Como vimos en el partido nuestro. El CSK de Moscú. Cae en casa también. Contra el Salke. 0-4. La Roma también. Cae en casa. Contra el París. Bueno. Todos los equipos de visita han ganado. El Borussia también. Ahora el Manchester City sacó la cara por la casa. Y el Barcelona en un partidazo contra la Juventus. 2 por 2. Ahí estamos. Media 84 amigos. Sí. Como vieron ese partidazo. Espero que se queden. Para ver el próximo. En el próximo video. La vuelta contra el Manchester City. En nuestra casa. A sellar el pase a la siguiente ronda amigos. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Espero que le den me gusta. Y nos vemos en el próximo. Pura vida. Música. 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 Gracias por ver el video.